¿Qué tal? Yo soy Carlos Carrera y el día de hoy te voy a cantar una canción que va dedicada para esa persona que amas. Espero que te guste. Dice así. No existe ni motivo, ni razón para dudarlo ni un segundo. Es que tú has sido lo mejor que tocó este corazón y queda el cielo y tú, yo me quedo contigo. Oh, si te he dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda conmigo mismo. Oh, no. Y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo. Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas? Si es, tú no es querer. Entonces dime tú lo que será Si necesito de tus besos Pa' que pueda respirar Y de tus ojos que van regalando vida Yo me quedo sin salir Y para qué quiero salir Si nunca he sido tan feliz Que te prefiero más Que nada en este mundo Si te he dado todo lo que tengo Todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Y todavía preguntas si te quiero Gracias 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 Gracias